Los estudiantes de toda la provincia, junto a sus escuelas, presenten proyectos, bocetos de murales, pintando identidad cultural a 200 años de historia. Es para la elaboración de murales en todas las escuelas rionegrinas, con la intención de proyectar la identidad de nuestra provincia. ¿Son murales fijos? ¿Van a quedar en la escuela? Sí, sí, sí. Son murales fijos. Algunos son interiores, otros son exteriores. Son elaboraciones que se trabajan en las áreas de artística de cada establecimiento. La convocatoria es, a las escuelas en general, se envió la convocatoria mediante las direcciones del nivel y las supervisiones para que envíen los bocetos por correo electrónico. Hay un correo electrónico que es convocatoriasartística.rn.gmail.com, que es para solicitar las bases, que tienen algunos requisitos de la propuesta. Nos envían el pedido de las bases, nosotros les respondemos con las bases y ahí quedamos a la espera de los bocetos. ¿Ya son muchos los que se han anotado? Sí, hay alrededor de 20 establecimientos. Esta convocatoria se lanzó por los medios el 21 de junio y ya hay alrededor de 25 escuelas de toda la provincia, desde Viedma, Lamarque, Allen, Bariloche, de todas las zonas.